Pido un momento de atención, un minuto y solo eso es, después no hará falta contar el resto Manifiesto que los cantes eran cien, ahora son cientos, pero ni de coña la mitad tienen el sentimiento Hablo del rap, de los cuatro elementos, al natural, pregúntale, sabéis que es una powerline O pasar de nighting a tiles, no, pero no les culpo, si te enseñan tan solo un grupo Te lo comes sin darte cuenta, como un buen truco No cierro puertas, simplemente la estoy abriendo, mira a ver más allá del artista de rap El momento yo no miento, fuera encontrarás a alguien que te querrá explicar de qué va esto Paciencia, practicar y echar el resto, pido respeto, no por no dar el salto merecemos el desprecio Siento que cuelgo de un trapecio, pero feliz recuerdo cuando un aerosol hizo bailar mi corazón firmando música en mi pecho ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado, ayer el reto era el directo y hoy corrompéis el mercado Piles de métricas al año, paso de piquillas, no quiero rookies ni desenganos ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado, ayer el reto era el directo y hoy corrompéis el mercado Estáis flotando, desiste paso, el único que vence en la batalla es el fracaso Agarre el bolígrafo otra vez, MCs no crecen, no desesperen más, más bien esperen y, y espérense Porque para tener algo lo debes merecer otra vez, debo de comparecer Parece ser que me culpan por decir verdades, esto no puede ser, querer es poder, pues yo quiero poder A, B, si nos dejan de una vez de joder, perdónenme y pasen el micrófono Os voy a dejar con los tímpanos rotos, no es por honor, uno tiene sus antojos No intentéis arrebatarla, esta pluma al mojo, se enfadará y vuestro rastro solo serán rastrojos Será la ira de un cerebro con los ojos rojos Buscar salvación, esconderos en vuestra habitación, mejor echarle huevos que quiero competición Ahora la moda es hacerlo guapo, piquillas por relatos, rencillas, insultos hasta el infarto ¡Bum! De gran impacto, contagia las aceras y radios de fluido innato y os quedáis estupefactos Salto a la arena, lucho por una guantera llena de crema sin pestañear Vidas de firas golpean y siento estrellas en mi azotea Y en la cremallera se mea, en la cabillera y ondea No hay atmósfera y mi celda se envenena, el tiempo me roe, me corroe Solo estoy yo con mis dragones, las mazmorras hacen media en mis cordones Jodidas pasiones, vidas sin flores, sin prados, cerdas condiciones Desquifes al borde de una locura deshado Construyo balsas, descargo letras en un alza De prisión a prisión con mis ratas, he venido a tu comarca Número 0001, celda en un trullo, como sulfuro Cago en orgullo, echado en un zulo, marcas de báculos en el culo ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado Ayer el reto era el directo y hoy corrompéis el mercado Piles de métricas al año, paso de piquillas No quiero rookies ni desengancho ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado Ayer el reto era el directo y hoy corrompéis el mercado Está explotando, existe paso El único que vence en la batalla es el fracaso Pánico este crítico, por arcaico su clásico Es que el público es fanático, solo ante un rat mediático Mi vista se alcanza desde el Cantábrico Vida relámpago, amanecer de un segundo sobre el mar de un náufrago La vida es puta por ello, mi mente es sólida Esta sordida, historia de víctimas Donde no hay salida, tan solo queda ser como Para sacar la bromo en raperos de cromo No hay lomo ante el peso de un micro de promo Anónimo a la audiencia, solo en mi Dixman Yo soy el antónimo a ser un MC Por el marketing Necio, tu soñar es conseguir a cualquier precio Yo reacio a ese palacio, tan solo muestro desprecio Desealo, vamos, muerde el cebolla, cuántalo Veneno en gotas, cátalo Del fondo del mar canta, bro Tu busca destacar por encima de cualquier nivel Para al final vender tu culo por el color de un papel Insensato, no me hace falta tener olfato Para hacer un canabate y sin contrato llegar alto ¿Eso es tu boca o es tu culo, nere? Si tanta mierda te mantiene, debes de tener problema de higiene No me lo explico, que más quisiera yo que con un disco hacerme rico Pero no, chico, no paso de alcohólico impreciso Pero cuando improviso, uh, pareces alérgico y te sientes indeciso Y yo te piso, jamás mereciste la pena Que más que crema quema, sabes ajena, no vales paná De porcelana apareces cada vez que me ves Mereces morir en mis fauces, pero carece de sentido Como tomar ácido en un batido, como estar convencido De si tu chorva se ha corrido, debido a lo oxidando Demasiado jodido, ten cuidado amigo, porque si no tú serás el próximo ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado Ayer el reto era el directo y hoy corrompéis el mercado Miles de métricas al año, paso de piquillas No quiero rubis ni desenganos ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado Ayer el reto era el directo y hoy corrompéis el mercado Está explotando, existe paso El único que vence en la batalla es el fracaso ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado Ayer el reto era el directo y hoy corrompéis el mercado Miles de métricas al año, paso de piquillas No quiero rubis ni desenganos ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado Ayer el reto era el directo y hoy corrompéis el mercado Está explotando, existe paso El único que vence en la batalla es el fracaso ¿Qué está pasando? No es como ayer, algo ha cambiado Gracias.